Música Cuando vemos tanta parafernalia referente a los extraterrestres, películas, series y prensa amarilla. Pasamos por alto que estos fenómenos no son ninguna moda o invento de la época contemporánea. Se suele minimizar lo que ha quedado en registros y en la historia como leyendas urbanas. Pero lo cierto es que existen por todo el mundo recopilación de relatos donde hacen referencia a lo que ahora conocemos como visitantes de otros mundos. Las excusas de los escépticos es que las grabaciones de estos hechos son de baja calidad. Y que lo más seguro es que es un fraude para alcanzar cierta fama en los medios actuales. Pero que alguien registrara un avistamiento hace más de 200 años atrás, ¿qué beneficio le hubiese traído mentir sobre ello? Ciertamente ninguno. Por eso el avistamiento en Inglaterra en el año de 1783 es uno de los más creíbles. Debemos recalcar que el avistamiento de meteoritos no era un fenómeno extraño y que aún ahora se aprecian. Sin embargo, lo que se vio en la última hora de la tarde del 18 de agosto del mencionado año tomó por sorpresa a todos. Cabe mencionar que fue observado por varios testigos presenciales, muchos de ellos integrantes de la nobleza, quienes en su momento minimizaron el hecho afirmando que se trataba de un raro meteorito. Sin embargo, el momento fue a todas luces tan extraño que se registró en la única forma que había. A falta de fotografías o videos, la forma para atesorar un recuerdo era artísticamente, es decir, dibujándolo. En la terraza del castillo de Winthor, en el condado de Berkshire, siete personas, entre ellas cinco hombres y dos mujeres, vieron como un gran objeto luminoso atravesaba el cielo. Por supuesto que no fueron los únicos que vieron este fenómeno, sino que diversas personas en el pueblo también se ganaron con el espectáculo. Pero estos fueron los que después de llegar a la misma conjetura, un tiempo después concluyeron que este no fue un hecho común. Los hombres fueron Thomas Shandler, fundador de la Real Academia Británica de Ciencias, su hermano Paul, Tiberius Cavallo, el Dr. Jensling y el Dr. Lockman. No se tiene registro de las mujeres. Posteriormente, Thomas Shandler detallaría lo ocurrido con un dibujo dirigido por él, y después aparecería en la revista científica Philosophical Transactions of the Royal Society. Un mensaje que dice, la nube oblonga se movía casi paralelamente al horizonte. En esta nube se podía ver un objeto que parecía una bola luminosa brillante que de repente se detuvo. A primera vista parecía que esta extraña esfera tenía un color azul pálido, pero luego su brillo aumentó. Pronto se dirigió hacia el este de nuevo. Luego, el objeto cambió de dirección y moviéndose paralelo al horizonte, se dirigió al sureste y desapareció. Era tan brillante que iluminaba todo en la tierra. La gente del pueblo mencionó que inicialmente vieron desde el norte destellos de luz brillante alrededor de un objeto redondo. Un dato extraño fue que se dieron cuenta que se movía lento al principio, pero después aceleró. Tiberius Cavallo también hizo un escrito de este evento. Sin embargo, a pesar de los cambios extraños en su vuelo, nadie podía asociar este meteorito con una nave espacial, ya que se desconocía este término. Sin embargo, lo que sí, todos estuvieron de acuerdo es que definitivamente no era un meteorito, ya que pudo detener su curso por un momento y reanudar una ruta nueva. En ciudades más alejadas donde también vieron el fenómeno, refirieron que este llegó hasta cambiar su forma redonda a una forma ovoide, y se calculó que se movía en su máximo momento a 20 millas por segundo y tal vez más. Adicionalmente, este no dejó muestras de que haya aterrizado, dejando un cráter en el suelo o marcas de impacto. Simplemente desapareció. ¿Crees que este hecho fue un meteorito? ¿Un ovni? ¿O acaso todos fueron presa de histeria colectiva? Agradecemos el apoyo con el botón de super gracias que hemos estado recibiendo. Comparte este video si te gustó el tema de hoy. ¡Gracias!